Bueno, sí, te estarás preguntando que quién es esa. Esa... estuve yo con ella, ¿no? ¿Pero qué es este cuadro? ¡No me jodas! Es una fotito de una... de una pibita. ¿Quién es? Arancha. No veas cómo era. ¡Qué niña, qué ricura! ¡Madre mía! Mira qué estilo tenía, tenía un estilazo. Pero... pero si invitas a otra gacela aquí, te vi la foto con... con Arancha. Mi hermana, mi hermana. Tu hermana Arancha. Mi hermana Arancha, o mi prima, la del pueblo. Vale, perfecto. Pues... y seguimos. Mira, vente. Vamos por abajo, para la piscina. Pero mira. Está muy guapa la casa, eh. Está guapa, ¿eh? Mira, en ese billar... si supiera que todo lo que he hecho ha sido... menos guarbilla. Empotrar, ¿no? Eso, eso, eso. A ver. No me robes los fajos, eh. ¿Esto qué es? ¿La Virgen María? Eh... Esa es una figurita de mi abuela cuando falleció. Hostia, perdona, de corazón. Me dejó en herencia... Lo siento mazo. Lo siento mazo. ...sus terrenos y la figurita. Sí. Te jodió mazo, ¿no? Que muriese y... Hombre, la yaya, la yaya, Tete. Pero bien que te gastaste todo su puto dinero en esta casa, ¿eh? Hombre, pero es una casa humilde. ...huhh... ...ahe... 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 ...ahe...